El gobierno estatal ofreció el respaldo a los comuneros de San Sebastián de Ponahuaxlán, municipio de Mesquitic, para que se les restituyan las tierras invadidas por ganaderos del municipio de La Yesca, Nayarit. La comunidad birrarica ha ganado 16 sentencias del Tribunal Agrario para que se ejecuten y se les devuelvan. En total son 10.400 las hectáreas invadidas. El subsecretario de Asuntos del Interior, José Manuel Romo Parra, refirió que el pasado viernes 7 de febrero se realizó una reunión conciliatoria entre los gobiernos de Nayarit y Jalisco y representantes de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Gobernación. El gobierno federal señaló que no tiene dinero para indemnizar a los ganaderos de Nayarit, pero es a ellos a quienes les corresponde atender el problema. Incluso el representante de la Sedatu dijo que desconoce los acuerdos tomados en el gobierno federal anterior para pagar una indemnización a los nayaritas. Y que en este momento el gobierno federal desconoce esos acuerdos que se llevaron en la pasada administración y esto desde luego es empezar de ceros. Nosotros como gobierno estatal lo que hemos estado haciendo es apoyar en todo momento y solidarizarnos con la comunidad indígena para la ejecución de esta resolución y que se les puedan restituir las tierras tal como lo dicta la resolución. El gobierno federal busca que los gobiernos de Jalisco y Nayarit e incluso los ayuntamientos de la Yesca y Mesquitic aporten dinero, pero eso no les corresponde, dijo el subsecretario. Manuel Romo señaló que en este momento no existe un monto del dinero que se le tendría que pagar como indemnización a los invasores de Nayarit, quienes reclaman el pago por las casas y edificaciones que han hecho en las tierras que invadieron. Ese es el problema, que ni siquiera el gobierno federal ha establecido alguna estrategia para poder definir cuál es el monto con el que se debería de indemnizar. Es decir, en esta reunión apenas se empezó, se llegó al acuerdo de integrar los expedientes de cada uno de los ganaderos para poder hacer la cuantificación del pago que se le tendría que hacer a cada uno de los ganaderos. El único acuerdo concreto es que la siguiente reunión se hará en el mes de mayo, en una fecha aún por definir. Con imágenes de Juan González, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.